hola gente bonita del mundo de youtube un saludito donde quiera que se encuentren en esta ocasión se me antojaron unos french toast que en español se llamarían pan tostado a la francesa que están muy fáciles de preparar así que acompáñenme a hacerlos aquí tenemos media taza cafetera de leche leche normal usted puede cambiarlo por leche de almendra o leche de coco si a usted le gusta ese tipo de leche y aquí tenemos nuestro segundo ingrediente que es un huevo vamos a quebrar el huevo y lo vamos a echar aquí en este vasito y ahorita le voy a decir por qué estoy usando este vasito y aquí tenemos nuestro tercer ingrediente que es azúcar blanca una cucharada sopera también puede cambiarlo por azúcar morena o por miel si usted tiene miel pues puede usar eso también en vez de azúcar aquí tenemos nuestro cuarto ingrediente que este es este polvito que se usa normalmente para el pie de calabaza pero normalmente se usa canela en polvo así que si usted no tiene este polvito use canela en polvo a mí porque me gusta este sabor por eso esto es el que voy a usar la misma cantidad que estoy usando debe de usar en la canela en polvo aquí tenemos nuestro quinto ingrediente que es la esencia de vainilla voy a usar también una cucharada porque a mí me gusta el sabor así que le voy a echar una cucharada sopera ahí está y eso es todo lo que lleva el líquido ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a tapar este vasito porque tiene su tapa lo vamos a enroscar muy bien y lo vamos a agitar durante 30 segundos a un minuto con tal de que todo se revuelva muy bien y ahí está aunque todo esté bien revuelto y ahorita lo voy a destapar y le voy a enseñar cómo se mira y eso es todo lo que lleva es muy fácil de prepararlo ahí está mire así es como se mira y ahora sí por este lado tenemos un sartén que estamos precalentando a fuego medio y ahorita le voy a enseñar el pan que voy a usar este es el pan integral de trigo normal si usted no tiene de este pan pero tiene algún tipo de pan francés con que no tenga azúcar que no sea pan dulce porque ya nuestro líquido que hicimos ya tiene suficiente azúcar y así es como se mira ahí está mire este es el pan pan integral de trigo y así está y ahora sí ya con nuestro sartén ya calentado lo vamos a embarrar de mantequilla porque la mantequilla le da un sabor muy delicioso por eso yo voy a usar mantequilla normalmente se usa mantequilla si a usted no le gusta la mantequilla pues puede omitirlo pero y aquí está nuestro líquido mire lo pusimos en este plato ahora lo que vamos a hacer es que vamos a remojar el pan no no mucho solamente lo acostamos y lo volteamos otra vez y ahora sí se va al sartén ya precalentado con la mantequilla y lo vamos a cocinar por tres minutos cada lado a mí así es como me gusta como quedan tostaditos por tres minutos si usted le gusta más tostado pues le agrega más tiempo pero a mí así me gustan tres minutos y lo estoy haciendo uno por uno para que usted se dé cuenta cómo es de fácil hacerlos y le tuve que bajar el fuego porque normalmente yo hago cuatro rodajas de pan y lo he hecho todo de una sola vez en el sartén pero como esta vez le estoy enseñando por eso lo estoy haciendo uno por uno ahí está lo vamos a voltear después de tres minutos y así es como está quedando mire debe doradito por los lados en el centro también y le vamos a dar otros tres minutos en este lado y ya después de los tres minutos por cada lado lo voy a voltear para que se dé cuenta los dos lados mire así si así es como se mira y ahora sí lo vamos a poner en un plato porque vamos a hacer otro sin mantequilla para que usted se pueda dar cuenta que también lo puede hacer sin mantequilla si a usted no le gusta la mantequilla solo que vamos a adelantar un poquito el vídeo rápido porque no queremos tardarnos mucho con este vídeo ahí está así es como se mira tres minutos por cada lado y ya está listo y ahora sí ya estaban los otros hechos también lo vamos a poner encima del resto y lo que vamos a hacer es que le vamos a poner mantequilla por encima como si fuéramos a servir panqueques ahí está mira si se miren aquí está nuestra mantequilla le vamos a poner encima y ya está le puede agregar frutas si usted quiere pero yo en esta ocasión no tengo frutas lo que sí le voy a agregar es este jarabe porque vamos a comerlo como si fuéramos fuéramos a comer panqueques así que le vamos a agregar este jarabe que no contiene azúcar normal si usted tiene miel y quiere usar miel pues también puede usar la miel mire así es como se mira ahí está y ahora sí lo vamos a probar a ver cómo salieron ya está mi gente mire esta cantidad es suficiente para tres personas yo lo comparto con mis hijos porque para mí es mucho también los puede acompañar con unos huevitos revueltos y unas piezas de tocino y agarramos un pedacito así mire lo revolvemos muy bien entre la miel y la mantequilla que estaba derritiendo y ahora sí los vamos a probar están muy deliciosos se los recomiendo prepárese unos están muy fáciles de hacer y así que si tiene alguna pregunta pues haga sus preguntas en la cajita de comentarios avísenme cómo les salieron si los preparo por lo pronto mi gente a mi favor suscríbase a mi canal si no lo ha hecho que dios me los bendiga y nos estaremos viendo en un próximo vídeo